La defensa de Roy García, secretario general del Movimiento País, acudió al juzgado sexto de paz para la intimación contra su cliente, esto luego de que saliera a la luz un audio donde supuestamente Roy García trata de sobornar a dos diputados de Nuevas Ideas. Ante esto, su abogado defensor, Miguel Ángel Anaya, manifestó que desconoce la manera en que fue grabado dicho audio y cómo llegó a las manos de la fracción de Nuevas Ideas. Hay bitácora de llamada del señor Roy García, no existe eso, Fiscalía más pareciera que está acusando a los diputados aquí que al señor Roy García, es más, el testigo, el testigo que es un PPI, él manifiesta en su declaración que no conoce al señor Roy, que no lo reconoce y que nunca lo ha visto, es más, le ponen una fotografía para ver si lo conoce y no lo identifica, no lo conoce y es bien claro en su declaración. Hay otros testigos también que son los diputados, pero ellos están dentro del seno legislativo, ellos no ven, no participan, pero lo que sí nos llama a nosotros la atención como defensa del señor Roy es cómo se obtuvo la grabación, cómo llegó al poder de la fracción de Nuevas Ideas, cuál fue el medio que se utilizó, si fue grabadora, fue teléfono o si había quizás algún tipo de micrófono incorporado en la camioneta, no sabemos. Y eso Fiscalía tiene que presentarlo porque si no estaría cayendo en una infracción que establece el artículo 171 del Código Procesal Penal incorporando prueba ilícita y la prueba ilícita no se puede incorporar en el proceso. Además manifestó que lo que se puede buscar con este audio es la muerte política o civil de una persona, pero no para ser incorporado a un proceso judicial, para determinar si la conducta de la persona es ilícita o no, esto debido a que la forma en la que se obtuvo la prueba no fue legal. Hay dos cosas bien importantes con lo que se puede hacer con esa grabación. Uno, darle muerte civil a una persona y dos, darle muerte política, pero lo que no se puede hacer es incorporar a un proceso para determinar si la conducta es ilícita o la conducta es típica para un proceso penal. Dos cosas lo puede hacer, darle muerte civil como hasta ahora se le está haciendo a mi representado, darle una muerte política, pero en el proceso penal esa grabación tiene que ser lícita la forma como se incorpora al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder intervenir una llamada, para poder hacer grabar, se necesita la actualización de un juzgado de instrucción y eso no consta en el proceso. Eso primero salió en las redes sociales y después se ha tratado de incorporar al proceso. A mi criterio, tanto para mi representado, el señor Roy, como para los otros diputados, esta prueba es ilícita, esta prueba carece de legalidad y nosotros nos basamos mucho en una teoría que se llama la teoría del futuro árbol envenenado, que si la prueba es ilícita desde el inicio, todo el proceso está viciado. Roy García es acusado de cohecho activo. Esta acusación surge luego de que el partido Nuevas Ideas publicara el pasado 31 de octubre un audio en el cual presuntamente se escucha a Roy García, mientras conversa con dos diputados de Nuevas Ideas para provocar supuestamente la separación de entre 15 a 25 diputados de esta fracción. La audiencia inicial contra Roy García se ha programado para el próximo 24 de noviembre. Para ITV Noticias, Luis Escobar.